¿Qué? Entonces yo le estoy diciendo a la gente, en Inver, nosotros estamos tratando desde ya de llevarle a Inver un proyecto de fideicomiso para dejar establecidos los terrenos para un gran proyecto de urbanización de viviendas. No es justo que en Inver, que tiene 10.000 tareas, Simón. Pero puede ser también agrícola. Pero espérate, te voy a decir. Puede ser agrícola también, fideicomiso agrícola. Está bien. Hay 6.000 tareas que el presidente de la República, Luis Abinader, intruyó al IAD y a Burgo del Banco de Reservas para que dispusiera de 6.000 tareas para ser entregadas a pequeños productores de a 10 tareas, pero tipo cooperativa. ¿Y eso es cierto? Lógico. ¿Y usted es lo que anda recogiendo cédulas para darle 10 tareas a tierra gente? No, no, no. Yo le estoy diciendo, y el presidente lo sabe, hay en esos terrenos, esos terrenos son una vergüenza. Es decir. Son cambronales. Exacto, no pueden estar así. O tú estás de acuerdo. O Dios, no, no, no. Entonces, ¿qué se va a hacer? El presidente lo que quiere es que se repartan, pero en cooperativa. No 10 tareas para ti. Para vender, comprar una pistola o comprar un motor. No, no es para que tú la tranques, no es para que tú la acerques, no es para que tú hagas una casita, no. Es para que tú la trabajes en un proyecto ganadero común. Si dedicamos 2.000 tareas. Ganadero, no agrícola. No, habrá 2.000 tareas, digamos, para ganadería. 1.000 tareas para ovino caprino, para un centro de multiplicación de ovejos. Habrán 2.000 tareas para yuca, para batata. ¿Y eso es ahora o después de 24? No se está trabajando porque todavía. ¿Eso es ahora o después de 24? Es que las asociaciones de campesinas, de INVER, eran asociaciones y ahora se están conformando en cooperativas. Porque si no, a través de la cooperativa. Es un proceso que posiblemente no termine antes de las elecciones. Es que una cooperativa se logra registrar en dos o tres meses. Y ellos están haciendo. ¿Eso será promesa para el próximo cuatrenio? Pero ¿por qué vamos a hacer promesa con algo que todo el mundo está mirando, que es necesario el uso de esas tierras? Tercero, dijimos viviendas. ¿Tú no estás de acuerdo? Sí, casas, gente que no tengan. Sí, pero también un periodista que pueda tener también un apartamento. Vamos a hacer, a través de un fideicomiso y de mi vivienda feliz que lo tiene y lo ejecuta el gobierno, un proyecto de desarrollo deportivo. ¿Por qué si ahí hay tantos terrenos llanitos y el play de Bartolo se está derrumbando? No agarremos 300 tareas. Es un complejo deportivo. Y hagamos un complejo deportivo. Pista y campo y todo. Para niños que hayan cinco. Y de juego. Pequeños play para pequeña liga. ¿Qué tal si te parece lo que dijimos de las naves industriales para un parque de zona franca? Es decir, esas cosas. En la cabeza suena bonito todo eso. No. En la cabeza suena bonito, bonito. Pero es por eso que yo le estoy diciendo a la gente, señores, miren, no le dejen todo a los políticos. No se lo dejen. La idea que yo estoy dando no es de Clay, porque apiro a diputados. ¿La tierra de quién son? En estos días dijeron, los servicios de seguridad dijeron que los inverteños tenían intención de invadir la tierra. Y me llamaron a mí y yo dije, eso es mentira. Inver no puede invadir lo que es de por sí su patrimonio y lo que ellos lo han cuidado. Pero no se lo han repartido. No, pero no se lo han repartido.